¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a Conan Exiles, capítulo 33 de nuestra aventura. Bueno, lo primero, pediros disculpas si oís ruidos, ¿vale? Es porque es que justo al lado de mi casa se han puesto a perforar hasta el núcleo del planeta, ¿vale? Se han puesto ahí con excavadoras y todo el copón, así que si oís algún ruidillo, ¿vale? Es de eso pediros disculpas. Bueno, lo siguiente. Estaba yo investigando cómo podíamos protegernos de cara a, en un futuro, pues en un futuro de final de serie, por ejemplo, activar la purga, cómo defender la serie con el tema de los calderos. Y esto que tengo detrás no es que sea ninguna exposición, ¿vale? Ya veis aquí que tengo un montón de calderos. Es porque he estado investigando a ver qué caldero es el que me permite echar aceite. O bueno, ya me habéis dicho en comentarios que es brea lo que se echa, ¿vale? Jesús Rodríguez me comentó que es brea. Entonces, ¿cuál es el caldero que se echa brea? Bueno, me he vuelto loco. Ya veis que me he hecho todos los tipos de caldero. Y al final me he puesto a investigar por aquí en dotes, ¿vale? Y, digamos, me he dado cuenta de que no son estos calderos decorativos, ¿vale? Son unos calderos que tenemos por aquí en construcción que están aquí, calderos de asedio, ¿vale? Estos, ¿vale? Calderos de asedio que se hacen en el banco de herrero, ¿vale? Y no en este banco, en el banco de la mesa artesano, que es donde se hacen estos calderos decorativos. Así que me los he hecho. Me he hecho un par de calderos de asedio y los vamos a poner. En el capítulo de hoy lo que vamos a hacer es, aparte de esto, vamos a seguir subiendo religiones y nos vamos a ir a por mínimo, quiero intentar otros dos bosses. Quiero que sea el boss cocodrilo, que según me habéis comentado está después de la zona de la mano apuntadora que tenemos por aquí, mano del hacedor, esta. Pues me habéis dicho después del río a mano derecha, que no sé si es por esta zona, por esta o por esta zona. Creo que es por esta zona. Seguiré por aquí. Bueno, aquí debe haber un cocodrilo en una cueva. Entonces, este es uno de los bosses que vamos a intentar hacer. Y otro me habéis dicho que es un elefante muy tocho que está en esta zona de aquí. Esta zona yo de aquí simplemente la he estado investigando y ya veis que aquí hay una muerte. Bueno, pues esta muerte, esto, es un bug que me ha vuelto a pasar. O sea, me ha matado, evidentemente. He estado aquí salseando por aquí entre un tigre, un elefante. Bueno, la cosa es que me ha matado, pero mi cuerpo ha vuelto a desaparecer. Por lo tanto, me he tenido que volver a hacer otra vez todas las herramientas una locura. Así que, bueno, iremos y buscaremos al elefante, que se supone que está por esta zona, ¿vale? Así que nada, nos vamos a poner con eso. Y entonces, nada, voy a ponerlo primero, el tema del caldero. Vamos a investigar a ver si sé cómo se hace lo del caldero. Lo quiero poner en la torre esta que tenemos a los arqueros. Y hoy nos llevaremos en esta aventurilla, nos llevaremos a nuestra arquera Freya, ¿vale? Voy a bajar en montacargas. Nos llevaremos por primera vez a la arquera para ver cómo funciona, ¿vale? Ya que en el anterior, bueno, nos hemos solido llevar el lobo, nos lo llevamos en una ocasión, y el cocodrilo nos lo llevamos en otra. Y hoy vamos a llevar a Freya, ¿vale? A uno de nuestros clones de Freya. ¿Veis que tengo dos clones de Freya, ¿vale? Les he puesto, a una le he puesto la ropa de piel de hiena, esta, y a otra esta es, ya no me acuerdo qué ropa era esta. Esta era la ropa de piel de Vanir, ¿vale? Esta es otra ropa que me hice en la serie, pues les he puesto estas dos. Me imagino que me llevaré la de piel de hiena. La verdad es que no sé cuál es mejor de las dos, o igual la otra, igual esta es mejor armadura, y ahora que lo pienso, igual me llevo a esta. Le pondremos el arco cheto, el arco este, la saeta de Gélida, que encontramos en uno de los cofres de los bosses de mundo, se lo pondremos. Le pondremos las mejores flechas que tengamos y nos la llevaremos, ¿vale? Y entonces, bueno, vamos a ver lo de los calderos, cómo va. Me quiero poner un caldero. ¡Ah, ah, vale, vale, vale! O sea, que se acopla directamente a la estructura esta, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama la estructura esta. A ver si lo veo por aquí. La almenada. O sea, que directamente el caldero se adapta a la almenada. ¡Oh, qué guapo, qué guapo! Esto me ha gustado mucho, ¿vale? Pues voy a poner, por ejemplo, uno en aquella dirección. ¿Ya está puesta? Ya está puesta, ¿vale? Y la otra en la otra dirección. ¡Joder, pues ya, si esto es así! ¿Esto qué será? ¿Automático? O sea, si te viene aquí la purga, imaginaros, esto automáticamente cae o le tienes que dar tú. Vamos a ver. Y esto me habéis dicho que le tengo que meter, no aceite, sino brea, ¿vale? De esta. Así que le voy a meter por aquí. Bueno, a este le voy a dar dividir. Por ejemplo, le meteré 50 de... ¿Pero esto me tira los 50 de golpe? ¿O cómo va aquí el tema? Los 50... Ya se oye. Se oye como el burbujeo. ¿Y qué me tira? ¿Los 50 de golpe? ¿O cada vez consumirá una? ¿O cómo irá el tema? Pues le voy a dar. A ver, a ver. Opciones. Interactuar. Vale, nada. Interactuar, ¿no? Le doy aquí. ¡Eh! Vierte aceite hirviendo en un cadero. A serio. Vale, vale, vale. Corre, corre, corre. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. A ver. Eh, tú, que está ardiendo. Está ardiendo lo de arriba. A ver, estamos tontos. Ha ido mal. Aquí no hay nada. No ha caído nada. A ver, a ver, a ver. Voy a volver a subir otra vez. Que yo no sé si... Ha dado a mi propia estructura. O es así el efecto. O qué ha pasado. Porque abajo no me ha parecido ver que caía nada, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Vale, 49. Por lo tanto, veíamos que ha consumido uno de brea. Si le vuelvo a dar... Es que se ha quedado ahí como bugue, ¿no? Se ha quedado como bugueado, ¿no? A ver, la palanca. Ah, o sea, le vuelvo a dar y me viene. Me viene otra vez. Vale, y... Eh... Ah, no, he pillado yo la brea. Vale, he pillado yo la brea. Vale, o sea, cada vez consume uno, ¿no? Por lo que veo. Cada vez consume uno. A ver, le voy a volver a dar. A ver, si ya vemos que está lleno. Epa. A ver. A ver. Ahí. No, no se ve, no se ve. A ver. Entendida persona. Ahí sí que se ve que está el caldero lleno. Vale, le voy a volver a dar. Pero es que esto me lo está tirando donde estoy yo. A ver. A ver si desde aquí. Ah, no, 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 no. Sí que se ve que cae. Claro, pero tiene que ser que esté justo debajo del pavo, ¿no? O sea, lo que nos ataque que esté justo debajo, ¿vale? Le voy a dar a la palanquita otra vez. Es un poco complicado dar a la palanca, ¿eh? No te creas tú. Ahora, recupera ahí. Vale, ahí sigue teniendo 48. Vale, pues esto. Pues esta torre igual nos la llenaremos de calderitos de estos. Y de cara a depende por donde nos ataquen, pues habrá que activar unos u otros. Bueno, me mola, ¿vale? Entonces, me voy a coger por aquí a Freya. Igual me voy a coger a la otra. Me voy a coger a esta Freya por aquí. Mover. Vamos a ver, esto siempre me lío. Mover. La voy a mover yo. La voy a mover yo porque ya sabéis que cuando le he solido dar a seguir, se me ha solido buguear. Entonces, la voy a dejar abajo del todo. La voy a dejar abajo del todo. Básicamente, por aquí. Básicamente, para que no se me buguee con el terreno. La voy a dejar aquí. Y ahora la pondremos ya con arco guapo. Y nos la llevaremos a por esos bosses. Pero primero quiero seguir el tema. Ahí, 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 tranquila, ¿vale? Primero quiero seguir con el tema de las religiones. Este ya vemos que lo subimos a nivel 2, ¿vale? En el capítulo pasado. Así que tenemos que ponerlo a subir a nivel 3. Por lo tanto, tenemos que meterle materiales ladrillos. Bueno, me pego unos farmeos guapos, ¿vale? Le tenemos que meterle lo típico, ¿vale? Ladrillos, manera trabajada, refuerzos de acero. Y esto es lo que no tenemos, ¿vale? Manifestaciones de fervor. Por lo tanto, con la daga ritual setita, porque este es el altar de set, tenemos que seguir pillando más, digamos, farmeando más cadáveres, ¿vale? Así que, bueno, igual voy a ir metiendo los materiales. 400, 240 y 50 del otro. Vamos a meterle, venga, va. Vale, por aquí pillo ladrillos. Vamos a ver, eran 400 ladrillos. Eran de madera. No sé si voy a tener madera, ¿eh? 250 de madera puede que fuera. Uh, 250 o 260. ¿Cuánto era? 260. Y otras 50 o 60 picas de acero, ¿no? Eran de estas, refuerzos de acero, de estos. 60 eran, ya no me acuerdo el número. Bueno, da igual. Creo que eran algo así, creo que con esto me llega. Entonces, en principio con esto dejaremos ya todos los materiales para poder subir a nivel 3 este altar de set. Que todavía no tenemos ni siquiera sacerdote de esta religión. Y todavía sigo sin encontrar ningún archisacerdote de ninguna religión. No he conseguido coger ninguno. Así, a ver si algún día conseguimos. Porque no me gustaría dejar la serie sin hacer lo del tema del avatar. Que no sé cómo va ni lo he hecho nunca, ¿vale? Vale, así que le hemos metido aquí todos los ingredientes. Nos faltan las 75 manifestaciones de fervor. Así que tenemos que utilizar la da gasetita. Por otro lado, me habéis dicho, ya me dijisteis que cuando subiese este altar, el de Derketo a nivel 2. Que ya veis que ya tengo el altar de Derketo a nivel 2. Podríamos hacernos una ropa chula para nuestra bailarina. Y hoy es el día que nos la vamos a hacer. Ya me he preparado por aquí todos los acolchados interiores de la ropa necesarios, ¿vale? Para hacernos esa ropa guapa junto con la seda, ¿vale? Así que nos vamos a poner a hacer. Yo me imagino que será, por ejemplo, la falda de acólito. Por un lado la falda. Por otro lado las sandalias. Dos objetos. Por otro lado la túnica. Ya van tres objetos. ¿Qué más? El cubre manos. O sea, estos son los guantes, ¿no? Cuatro objetos. Y la máscara. Quiero pensar, ¿no? El quinto, ¿vale? Ya tenemos los cinco objetos. Esperaré a que se nos crafte y continuamos. Vale, pues ya está terminando esto. Por lo tanto voy a cogerme la falda, la túnica, el cubre manos, las sandalias. Y lo último, el cubre cabeza. Vamos, vamos donde nuestra bailarina. Y vamos a ponerle aquí el temazo. Por cierto, voy a comer un poquito. Cómete un filete y bébete una agüita que estamos un poco justitos. Entonces a ver cómo le sienta esto a la bailarina. Que me lo habéis dicho. Y esto no puede faltar en la serie. No puede faltar. Ya va faltando muy poco para terminar la serie. Ya sabéis que estamos ya en el endgame de juego total, total con los bosses. Así que hoy vamos a ver cómo se nos da el tema de los bosses. Aquí tenemos a nuestra bailarina particular. Vamos a ver. Vamos a ponerse en primera persona. Ahí está. Vamos a interactuar con ella. Y vamos a ponerle por un lado el cubre cabeza. Ahí está. ¿Vale? La túnica. Me cago en la leche. Que todavía me censura en el vídeo, colega. Me cago en la leche. Qué bueno tú. Qué bueno. Sí, señor. Fijaros qué calidad. Qué calidad. Esto es calidad. Bueno, 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 bueno. Esto hay que sentarse aquí en nuestro trono. Lo sabe Rita, ¿eh? Y vamos a ver. A ver el cabezón. A ver cómo podemos ver aquí la jugada. Fíjate aquí. Fíjate aquí con nuestra bailarina tocando el ukelel este. Ahí está. Bueno, 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 ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Qué temazo. Impresionante. Impresionante. Esto es... Hay que verlo aquí un poquito con calma. Fíjate, fíjate cómo estira las manos. Fíjate cómo estira las manos. Ahí como diciendo... Bueno, bueno. Vamos a correr un tupido velo aquí del tema. Y vamos a continuar con el tema de religiones. Es guapísimo el tema del traje. Ya fuera de bromas. Vamos a continuar con... Subiendo el tema de las religiones. Venga. Este altar dentro es el de Derketo. ¿Vale? Que por ahora va siendo mi favorito. No, venga, va. Entonces, nos hace falta lo mismo. 400 ladrillos no voy a tener para todo esto. Tendré que seguir farmeando. Pero tampoco tenemos las manifestaciones de fervor. Por lo tanto, hay que seguir farmeando con el cuchillito de Derketo. ¿Vale? Por ahí. Y la otra religión que me falta es... Vale. Aquella ya la tengo. ¿Vale? La de Mitra. Si no me equivoco está... Eso es. Ya la vimos en nivel 3. ¿Vale? En el anterior capítulo. Y la otra que me queda está por el otro lado. Que de hecho, creo que no tengo ni siquiera la herramienta para farmear. La herramienta, el cuchillito... O lo que sea. Y esta... Al inicio de la serie estuve farmeando para esta. Pero es complicado. Porque creo que era cada 5 cuerpos. Te da solo una manifestación de fervor. Creo que era una jugada... Un rollo muy complicado. ¿Vale? Era con esta achuela de escarcha. Que de hecho, igual la tengo por ahí. No sé si la tendré por ahí o la habría tirado. Pero bueno. Me voy a hacer otra y me la voy a llevar. Y a partir de ahora voy a tener esto por ahí. Y ya lo último. Antes de irnos. Creo que no me queda nada más por aquí que añadir. Sí que os comenté que a ver si sería posible. Enlazar otro pilar desde aquí. Desde nuestra base. Con el otro lado del río. ¿Vale? Oye, para que me caigo. Cuidado. Sube, sube. A ver si se ve correctamente. Es decir. Desde lo alto de ese pedazo pilar que hemos hecho. Pues hacer otro pilar justo en el lado contrario. ¿Vale? Irnos hasta allí. Más que nada por lo que don que podría ser. Poner un montacargas hasta allí. Pero no sé si llegaría hasta el otro lado. No sé si tiene algún tope el montacargas horizontal. No sé si tiene algún tope. Pero si se pudiese, lo haría. Venga. Entonces vamos a pillar todo lo necesario para pirarnos. Que lo tengo ya medianamente preparado. Para tirar hoy los bosses que podamos. Si podemos. ¿Vale? O nos tiran. O ellos o nosotros. ¿Vale? Entonces. Me voy a quitar por aquí la ropa de farmeo. Taca, taca, taca. Me quito todo esto. La dejamos. Primero me voy a pillar esta ropa por aquí. Vamos a dejar esto correctamente ordenado. Esto por aquí. ¿Vale? El chal. Los guantes. Y las botas de farmeo. Y me llevo. Vamos a ver. La sala del mapa. Había pensado en ponerla. Pero realmente a donde vamos hoy. Tampoco vamos muy lejos. Así que esta sala la guardaré. Para cuando vayamos un poquito más lejos. Entonces. Lo que sí que me voy a pillar. Bueno. Aparte de mi ropa. Es. La saeta gélida. Que se la vamos a poner a Freya. Luego las flechas de hueso de dragón. Que son las mejores que tengo. Si no me equivoco. ¿Vale? Aportan una reducción de salud de 22. Pues estas flechas se las pondremos a Freya. Y se las quitaremos. Porque me dijisteis que así. A partir de ese momento. Ya dispara flechas de ese nivel. Así que se las pondremos. ¿Y qué más? Ah, vale. Estas son las picas. La pica y el hacha de saqueador. Que pillamos en el anterior capítulo. De cofres de bosses. Que les he puesto el refuerzo. Para ver cuánto aumentaban su daño. Esta pica me aumenta a 59 el daño. Y la. El hacha de saqueador me aumenta a 58. Pero la nuestra que tenemos. Ya de hueso de dragón. Es de 60. Por lo tanto. La de hueso de dragón. Es un puntito mejor. ¿Vale? Aunque sí que es verdad. Que no me da penetración de armadura. Pero. El hacha saqueador tampoco. Así que bueno. Voy a ir. En principio voy a ir con la de. Con la de hueso de dragón. ¿Vale? Iré con esa. Creo que no se me olvida nada. Creo que tengo sopitas de aloe fundamentales. Me voy a poner la ropa guapa. La ropa potente por aquí. ¿Vale? Esta ropa por aquí. Y. Vamos a darle a. Vale. ¿Qué necesitaré yo para reparar este. Este hacha. Si se me gasta. Bueno. Ya lo iremos viendo. Y si no saquearemos por ahí. Igual hoy no lo utilizo. Igual hoy ni siquiera lo utilizamos. Porque tenemos que farmear. Pero a saco. Ah. Espera. Espera. Que no estaba aquí Freya. Que la había dejado yo en el otro lado. Voy a ver por aquí. Antes de irme. Ahí está. Comidita creo que ya tengo en la normal también. Vale. Entonces. Nos pillamos por aquí. A Freya. A ver. ¿Qué pasa moza? Ahí está. Le vamos a dar a Freya. Su. Le vamos a quitar este arco antiguo. Que tenía. Ahí está. Que tenía una reducción de salud de 15. Y le vamos a poner la saeta gélida. Guapa. Que tiene una reducción de salud de 22. No. Espérate. No, 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 no. De 28. De 28. Igual le voy a incluso a quitar el hacha. No sé si quitarle la espada. O sea. La espada que tiene. No, no. Por si acaso se la voy a dejar. Me imagino que esta al ser arquera atacará de lejos. Quiero pensar. Bueno. Y si no se la quito luego. Y le voy a meter las flechas. Se las meto en su inventario. Se las meto en el arco. Vale. Las flechas de hueso de dragón. Y. De momento igual se las voy a dejar. Todas son solo 10. Tampoco perdería tanto. Este arco antiguo lo podemos dejar. Vale. Y yo me llevo. Algo de comidita. Le voy a meter algo de comida. Le voy a meter algo de comida. Por ejemplo. Un poquito de. Un poquito de asado. Que tengo por aquí. Se lo voy a meter para que se lo lleve. Y no se nos muera por el camino. Ahí está. Vale. Pues en principio. En principio así. Le voy a dejar a este. Por ejemplo. Este. A nuestro. A nuestro camello. Le voy a dejar esto. Por ejemplo. Aquí. Por no liarme ahora. Volver. La pata asada. Se la voy a dejar también ahí. Y esto también. Venga. Se lo dejo ahí. Y nos piramos. Venga. Nos piramos del tirón. A ver si. Ah vale. Espérate. Si no le digo que me siga. Mal vamos. Seguir. Ahí está. Ahora Freya te sigue. Perfecto. Venga va. A ver si viene ya Freya con nosotros. Vamos a ver. Sí señor. Sí señor. Ya viene. Vale. Pues nada. Espero que guarde las distancias. Y que. Que nada. Que me haga. Función de DPS. Que me haga función de daño. Desde. Desde lejos Freya. A ver qué tal. A ver qué tal. La verdad es que no lo he probado nunca. Nada. Aquí me imagino que os haré un cortecito. Simplemente me dijiste. Jesús Rodríguez además me comentó que tenía que tirar del río hacia arriba. Hasta pasar la mano de una especie de figura de una mano que hay. Gigante. Y que era después a mano derecha en una cueva. Que ahí te encuentras otro de los bosses de mundo. Que es un cocodrilo muy tocho que está como una especie de lago. Así que es a donde voy a ir. Me meteré e intentaré tirarlo. Vale. Vale. Aquí estamos llegando ya a la zona de la mano. Esta. Y entonces será un poco más adelante. Según me comentasteis. A mano derecha. Es una zona en la que no he estado nunca. Debe ser una cueva que está bastante escondida. O sea que tendré que ir fijándome todo por la roca de la derecha. A ver si veo alguna especie de huequecillo. Vale. Vale. Pues igual es esto. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver dónde estamos. Vale. Estamos en esta curva. No me marca nada. Eh. Hostia. Cocodrilo. Cuidado. Vamos ahí. Venga. Cocodrilos estos. Fuera. Vale. Ya me he metido sangrado. Vale. Freya. ¿A dónde apuntas? ¿A dónde apuntas? Hija mía. Haz de apuntas ahí para atrás. Vale. Venga. Entonces. Me da que es esto. Vale. Es un entrante que he encontrado en la roca. Ya veis. En esta curvita de aquí. Por aquí he encontrado un entrante. Antes de eso me voy a colocar puntos de atributos que tenemos por colocarnos. Igual la voy a meter en supervivencia. Porque fijaros que el último en supervivencia pone todo el año en combate directo. Se reduce en un 10%. Por lo tanto. Como tenemos ahora mogollón de puntos. Vale. Ya sabéis que por el mod llega un punto en el que tienes mogollón de puntos. Voy a pillarme esto. Y ya tenemos. Eh. Hemos pillado. Eh. Puedes recolectar nodos de recursos el doble de rápido. Fijaros. Con pillando este de supervivencia. Y pillando el tercero. Hemos pillado también. Eh. Cacería eficiente. Cada animal cazado te dará más recursos. Vale. Pues perfecto. Lo que no me he traído hoy ha sido... Eh. No me he puesto ni marcas de guerra. O sea, ni... ¿Es esto? Hostia. Pues esto no es. Hostia. Pues esto no es, ¿no? Aquí. Eh. ¿A dónde hemos pasado por aquí? ¿A dónde hemos pasado por aquí, chaval? Hemos pasado a la zona de la arena. Ahí va la hostia. Tugra. ¿No será esto? ¿Qué me va... ¿Qué tengo aquí puesto Tugra? Vale. Pues es un hecho que hemos venido mal, eh. O sea, que no es esta... No es esta cueva. Por lo tanto... Me dijisteis que era de la mano de apuntar un poco hacia adelante. Pero me da que no es aquí. Igual es por este lado de aquí. Porque ya veis que todo lo que me he recorrido... Eh... Bueno, no sé. Volveré para atrás. Y echaré un vistazo por esta zona de por aquí. A ver si es por la otra zona. A ver. Vale, pues volvemos a estar aquí en la mano esta. Y en este cruce del río. Entonces, en vez de irme hacia la derecha... Me voy a ir hacia el norte. Y me iré fijando en la pared de la derecha. O sea, digamos para arriba. Porque igual no entendí yo bien. Igual es para arriba. Fijándome en la pared de la derecha. Vale. Aquí hay como una especie de cueva, eh. Ojo, ojo, ojo. ¡Hostia, tú! ¿Qué es este? Me cago en 10. ¿Qué susto me he dado tú? Vale, pues está aquí. Localizado el cocodrilo. Localizado. Está ahí el cocodrilo. Vamos a cargarnos a este primeramente. Ahí. Venga. Ahí estás. Vale, Freya. Vemos que funciona bien correctamente. Entonces el punto es este de aquí. Vale, 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 vale. Yo me había ido, fíjate, hasta tomar por saco para aquí. Claro. Me he posicionado para la derecha y me he liado para allí. Venga. Entonces vamos a darle sin más. Me voy a poner mi escudo. Vamos a ver cómo funciona este cocodrilo. A ver cómo va este boss de mundo. Luego habrá que ver si tiene... Vale. Vamos a ir... Vamos a ir dándole. Yo que se Freya. A ver cómo funciona. De momento con el escudo voy bien. Me voy cubriendo correctamente. Vale. Vamos a darle... A ver si puedo meterle. Ahí está. Ahí está. Está un sangrado. Vale, vale, vale. Voy a ir curándome. Vale. Poquito a poco. Estos que te meten tema muy frontal. Está genial el escudo. Porque mientras te pones el escudo, aunque te esté dando, te puedes ir curando. Vale. Así que muy, muy bien. Venga. Vamos a darle por aquí. Vamos, vamos. Otro sangrado. Voy a darle un poquito más de velocidad. Ahí está. Uy, hostia, hostia, hostia. Cuidado, cuidado, cuidado. Que me vengo arriba. Corre un poquito. Vale, vale. Cómete algo. No tengo sangrados, ¿no? Vale. Comemos algo. Giramos. Esperamos estar recuperados. Y le damos. Venga, va. Otro combo. Voy a darle aquí un poco. Corre un poco lateral. No, no, no. Te atores. No te atores ahí. Vale. ¿Cómo me está funcionando Freya? Fíjate, fíjate Freya. Fíjate Freya cómo va ahí, eh. Sí, señor. No sé cuánto daño le puede estar haciendo Freya, la verdad. Pero no sé si hay alguna manera de chetarla. Fíjate, seis sangrados le hemos metido ya, eh. No sé si hay alguna manera de chetar más todavía a Freya. Le he metido, ya os digo, eh. El arco de saeta gélida. Y las flechas. Hostia, me ha metido, eh. Y las... Corre, corre. No, 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 no. Corre, 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 corre. Vale, vale, vale. Que me he cansado. Y las flechas de hueso de dragón. No sé si hay manera de ponerle a Freya de alguna manera para que... Pues para que tenga más DPS, por así decirlo. La armadura que tiene también es una armadura bastante decente. No sé si alguna armadura igual aportaría alguna estadística mejor, la verdad. Venga, corre un poco, que nos cansamos. Cuida, cuida, cuida. Venga, 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 venga. Así toterías. Este está bien, este boss. Porque aunque sí que veo que tiene bastante vida... ¡Eh! No, 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 no. Corre, ven, no, no, no. Que me mata Freya. No, no, no. Aquí, 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 aquí. Bueno, mientras se excede un poquito con Freya, que no me la mate, que no me la mate. Bueno, a ver. Freya realmente no es difícil de conseguir, pero el arco que tiene y demás... No, 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 ven aquí. ¿Por qué no vienes, chaval? Ya veis que se ha cebado. He pasado por donde estaba Freya y se está cebando con ella. Bua, 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 bua. Pues venga, dale, dale, dale. A ver si nos lo cargamos rápido, sin resistencia. Me cago en la leche. No me jodas. Venga, 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 a ver si nos la cargamos. Ahora no sé por qué no se ceba conmigo, ¿eh? Se ha agregado totalmente con ella. Por lo tanto, eso me dice que... Vale, ahora, ahora, ahora viene conmigo. Vale, vale. Qué susto casi nos mata Freya, tú. Venga, otra vez. Muerto. Tomad por culo, cocodrilo. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo está Freya de vida? Uh, menos de la mitad, ¿eh? Seguramente la haya metido yo. Alguna yo ya. Seguramente la haya metido yo alguna. Alguna, porque estando ahí cerca, seguramente le he metido, ¿eh? Mil y pico. Uf. Pues no sé cómo vamos a andar para los siguientes, ¿eh? Bueno, para el siguiente. Quiero a por el elefante. Vale, este boss le voy a meter carnicero. No, le voy a meter barretón. Vale, llave esqueleto. Ahí está, sí señor. Llave esqueleto, perfecto. Y el resto, comida, ¿no? Comida y colmillos. Vale, pues con la llave esqueleto, quiero pensar yo que aquí habrá cofrecito. Vale, cofrecito hay que buscarlo. Vamos a poneros la luz. Ah, mira, 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 mira. Aquí está el cofre, perfecto. Vale, y tenemos la bastarda quebradiza. ¿Eh? ¿La he pillado? Sí. Vale, que tiene 53 de reducción de salud y 14 de penetración de armadura. Por lo tanto, viene siendo en la línea de lo que hemos conseguido. Vale, tiene rotura de escudo. Vale, bueno. Bueno, pues bien. Iremos coleccionando, ¿vale? Pero sí que realmente las de hueso de dragón, este hacha que tengo yo, ¿vale? Es muy cheta, ¿eh? Está muy bien. Y ya continuaré. Vamos a ver. Quiero ir a la zona esta de los elefantes. A ver si me puedo enfrentar a ese elefante. Que el otro día te digo, bueno, que cuando he estado dándole por ahí, buscándolo, porque realmente no lo he encontrado, me ha venido un tigre y varios elefantes y me han matado. No sé realmente contra... Sé que me tengo que enfrentar contra un elefante, porque me lo habéis dicho, que hay un boss elefante. Pero no sé cuál es, ¿vale? Sí que me pareció ver uno que era más grande. Pero no sé si realmente es ese o no es. Vale, voy a ir un poquito para la derecha por aquí. A ver si mientras tanto se me va curando Freya. Vale, aquí yo creo que estamos bajando ya a la zona de la sabana. Vale, Freya está con nosotros. Perfecto. Vale, viene un tigre. Ya empezamos con los tigres. Qué locura, con los tigres aquí. Con los tigres te empiezan a venir tigres, te empiezan a venir rinocerontes, elefantes, y te hacen, bueno, un bucaque que flipas. En cuanto localicemos al boss, que por cierto es de noche y no vemos un carajo. En cuanto localice al boss, si es que lo localizo. Buah, chavales, rinoceronte, ya te digo yo. Rinoceronte, es que fíjate, es que fíjate. Dos, mira, los tigres estos bien, me los he cargado bien. Pero ya tenemos aquí un rinoceronte que no nos deja en paz. Y estos rinocerontes meten que flipas, ¿eh? Como te pillen entre varios, vamos a ir limpiando. Porque el otro día cuando me mataron, lo que pasó fue que me pillaron entre varios. Yo vine engorilado. Y luego aparte no vine con esta armadura, ¿vale? Vine con la armadura de farmeo. Y eso se nota un huevo. Ya te digo, en un momento, no sé qué cojones hice, y me mataron, ¿vale? Y luego no había manera... ¡Eh, no, no, que le doy a Freya! No, 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 no. Es que ahora se me pone al lado Freya. Pero tú quédate lejos. Vale, no veo un carajo. Es literal. Es literal. Vale, este rino me lo voy a pillar. Esta cría me la pillo. Por cierto, tengo alguna para enseñaros. Alguna por ahí que metimos. Es que hasta que no se haga de día, no puedo buscar el elefante. A ver, Freya, ¿atacas o no atacas? ¿Cómo va el tema? Vale, a tomar por culo. Venga, listo. Otro rinoceronte, que no sé si me lo voy a poder pillar por peso. Sí, sí puedo, ¿vale? Vale, ya empezamos. Ya empezamos a... A ver, ya se empieza a hacer de día. Vamos a ver, vamos a ver. Un elefante. Tengo un elefante aquí. ¡Eh! ¡Joder, chaval! Tengo que ir limpiando. Tengo que ir limpiando porque... Porque ya tengo que, como se dejunten varios, estás faque total, ¿eh? O sea, aquí esto... Poca broma. Esta zona es muy jodida. A ver, ahí hay uno. Ahí hay otro. Rinocerontes. Y aquí hay elefantes. Pero me habéis dicho que es un elefante tocho, tocho. Yo vi uno que era como más blanco, que puede ser el que me habéis comentado. A ver dónde estamos en el mapa. Aquí. Vale. Vi uno, pero creo que era más para aquí, que era como más blanco. Pero no tiene ningún distintivo de cara a reconocer fácilmente que es un boss, ¿vale? Está como... O sea, el que vi yo estaba pues como el resto. Por ahí dando vueltas. Vale. Este elefante... Pues va a ser este. Va a ser este. Va a ser este. Este es como más grande, ¿no? A ver, este elefante es como más grande que los otros. O es cosa mía. Ya no sé. Este elefante es como más grande que los otros. Vamos a ver. Este no. Este no es boss. Este no es boss porque fíjate que fácil lo estoy matando. O sea, este es un elefante normaluco. Vale, vale. No, no. Pues corre, corre. Debe ser un elefante tocho, tocho, ¿eh? A ver. Ahí hay un tigro. ¿Dónde estamos? ¿En el mapa? Vale. Ah, hostia. Pues este es igual. Este es el otro boss porque por aquí creo que hay otro boss que es de tema de un tigre del copón. ¿Puede ser este el otro boss? El tigre blanco. ¿Puede ser este el otro boss? Vale. Estamos a full de vida. Pues a ver si este es boss, ¿eh? A ver. ¿Hay cofre por aquí? ¿Hay cofrecito por aquí? Allí hay otro tigre. Pero es que creo que... Mira, mira, mira el cofre. Lo estoy viendo encima de aquella roca. No sé si lo veréis. Encima de aquella... ¡Eh! Vale, vale. No te calientes. Encima de aquella roca hay otro cofre. Por lo tanto, este no es. O sea, que sé que aquí hay un tigre, ¿vale? Y creo que va a ser aquel porque si no me equivoco el boss es un tigre blanco. O sea, que creo que es este que tenemos aquí de frente. O sea, que en vez de hacernos el elefante... Igual me voy a hacer este. A ver si me da otra llave de estas. Vas a ser tú. Vas a ser tú. Vamos. Sí, 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 sí. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Vamos, lo sabe Rita. Por lo que cuesta, fíjate. Dos desangrados, cercenados. Casi me mata. ¡Uh! Corre, 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 corre. ¡Buah, chaval! ¿Pero qué estamos locos? Este es jodido de pelotas. Y no me puedo curar. ¡Uh! Qué chungo, ¿no? Y se va a cargar a Freya, ¿eh? Se la va a cargar. O me la cargo... O sea, o se la carga él o me la cargo yo. ¡Buah, chaval! Sangrados. Y con sangrados no puedo curarme. Nada, nada, ¿eh? Vale. A ver si puedo curarme ahora. Pero es que se me va... Ahora me puedo curar porque está... Porque está Freya. Ya está. Ya se la ha cargado tú. ¡Ya se ha cargado a Freya! O sea, que con este hay que ir súper lento. A ver, espera. Ahora voy a ir súper lento con este boss, gente. Porque como me meta a sangrados... Ya no me puedo curar, ¿vale? ¡Buah, chaval! Vale, que me ataque. Tú ataca. Tú ataca ahí. Ataca. Ataca. Y cuando pares de atacar... Ahí me estoy cubriendo con el escudo. Cuando pares de atacar, te meto yo por el lateral. Ahora, ataca, ataca, ataca. Ahí está. Ahora, ahora, ahora. Ahí, perfecto. Ahora me aguanto... Vale, vale. Ya me ha metido sangrado. ¿Ves? Ya me ha metido sangrado. Me he venido arriba y ya me ha metido sangrado. A ver, a ver. Aguanta, 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 aguanta. Aguanta todos los ataques. Aguanta bien. Y cuando te canses, lateral, te meto... Te meto un combo. Vale, aguanta, aguanta, aguanta. Ya me ha metido otra de sangrado. Uh, qué complicado va a estar este, eh. Vale, durabilidad. Vamos bien de armas. Ahora. ¡Hostia! Me he despistado. Me cago en 10. Vale, cómete algo. Regenera. Vamos a intentar regenerar a tope. Ahora. En cuanto acabe el combo, le meto. Le meto lateral. Ahí. Que no me meta más. Joder, ya me he metido otros dos sangrados. Qué complicado, chaval. Te metes los sangrados. Me estoy defendiendo todo el rato, eh. Necesito además correr un poco. Necesito correr. Ahora. Voy a recuperar. Ahí. Vale, ya he recuperado. Uh, me va a tirar un buen rato. Me va a llevar un buen rato hacer este boss, eh. De momento de los más complicados. Porque es muy rápido y tienes muy poco tiempo, eh. Voy a recuperar. Vamos. ¡Hostias! Es que te mete unas yoyas que flipas. Vamos, 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 vamos. A ver si le meto yo un sangrado. ¡Olé! Por la espalda. Sí, señor. Muy bueno. No, para, 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 para allá, para allá, para allá. No. Joder. Es que te busca la espalda, además, eh. Te busca la espalda. Vamos, 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 vamos. Buah, es que no voy a poder porque se me va a joder el escudo, chaval. O sea, no voy a poder cargármelo, eh. Este va a ser un fail que te cagas, eh. No voy a poder. Ya veis cómo va mi escudo de durabilidad. Y claro, no he traído para reparar. No he traído huesos de dragón. Estoy flipando, chaval. Este es el boss, yo creo que el más jodido, eh. El más jodido de todos. Me lo tengo que cargar rápido o, si no, el escudo se me va a tomar por culo. O sea, no, no hay otra. Pero claro, es que no puedo cargarmelo rápido porque fijaros en la cantidad de sangrados que me mete. O sea, es brutal. Brutal. Venga, voy a intentar darlo todo. Ahí está. Vamos. No, 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 no. Me va a pillar, me va a pillar, me va a matar, me va a matar. Me mató. Me mató. Buah, chaval. Qué complicado. Y no me he puesto petate como de costumbre. Buah, chaval. Qué difícil es este, eh. Esto yo creo que lo vamos a tener que dejar para otro día que venga más preparado, sobre todo con el tema de traerme repuesto para reparar el escudo. Porque he visto que te lo puedes cargar yendo despacio con el escudo. Sí, vale, yo creo que lo voy a seguir dejando, vale. Y el elefante también lo haremos otro día porque si no se va a alargar demasiado el vídeo. La, creo que el tema, vale, ahora, bueno, ahora tengo que volver a por mi cuerpo, evidentemente. Eh, pero bueno, iré dejando el capítulo mientras voy a recuperar mis cosas. Espero que estén, por cierto, espero que estén. Porque ya os digo que morí el otro día por esta zona y cuando volví no estaba mi cuerpo. O sea que, bueno, intentaré recuperarlo. Eh, y nada, el próximo, yo no sé si en el próximo igual le vuelvo a hacer otro try a este tigre. Igual sí, igual sí, vale, por no quedarme ahí con la espina ahí de la derrota. Que esto ha sido una derrota total. Y nada, básicamente, creo que lo que hay que hacer es llevarte huesos de dragón para poder, mientras estás en el combate, reparar el escudo. O sea, igual escaparte en un segundito y teniendo huesos de dragón reparar el escudo, vale. Hacer algo así porque no podía seguir el ritmo de, el ritmo que estaba llevando. No lo, el ritmo, digamos, de combate, no lo podía seguir llevando porque se me iba a gastar el escudo. Y me iba a matar, digamos, por no tener escudo. Así que, vale, voy a ir por aquí, vale. Así que nada, yo creo que lo voy a seguir dejando por aquí, gente. Espero que os haya gustado este capítulo número 33 de Conan Exiles. Si es así, darle un buen like. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!